Eres mío, mío Te miré llegar Me acerqué a tu vida Me dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichosa Me hiciste un favor Y ahora me da el dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar A llorar, llorar? Oh, llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? A llorar, llorar Oh, oh, llorar Te dejaste amar Y hoy te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy vino Te dejaste llorar Te dejaste llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichosa, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías que abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti ¿Quién iba a pensar que un día por ti ¿Quién iba a pensar que un día por ti ¿Quién iba a pensar que un día por ti ¿Quién iba a pensar que un día por ti No ni a su banda porque para nosotros es un placer lo que hacemos Los queremos y los dejamos con estos musicales que esperamos los disfruten ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Afina mi signo del sodato Y con tu futuro ya resuelto Poco bebé Cierto que no eres un modelo Pero me derritas con tu trato Dudo como un pez Frente al sol Frente al enzuelo Si esta vez lo tomo o lo dejó Eres casi el hombre perfecto El que busca por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel Eres el esqueleto Eres casi el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo El que yo imaginé El que yo imaginé en mis sueños Amo tu amor Amo tu porte de caballero Y es cierto que el dinero a veces sirve Pero es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón Todo un cuarentón con privilegio Me presumes frente a tus amigos Me gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busca por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel del esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé en mis sueños El que yo imaginé en mis sueños Ya sois que rara vez Se pueden ver En mis sueños En mis sueños En mis sueños En mis sueños Si no fuera que tienes un defecto Que no eres soltero Soltero Pues estamos muy contentos de empezar el año juntos De que sigan escuchando a Diana Banoni, mi banda Quiero que disfruten a cada uno de ellos Yo sé que cada vez que escuchen Pues esta guitarra, este piano, ese bajo Acá está por este lado la batería Martini que siempre está atrás en controles y descontroles Héctor, con esa guitarra, Gabo, en ese bajo delicioso Pues lo hacemos con todo el amor del mundo Yo soy Diana Banoni, sigan poniéndole likes a nosotras Síganme en Instagram Cada uno de nosotros tenemos nuestras plataformas Así que esperamos que por ahí también nos visiten Y pues los queremos mucho ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ver el video.